Así que el asunto es este, vas a tener que cavar un poco Soy tu chico A nadie le caen bien los lameculos, los otros dos ya están cavando, échales una mano, ¿quieres? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Creo que por fin podemos conseguirlo ¿Quieres ver lo que hay al otro lado? ¿Crees que Bobby nos pagará esta semana? No lo sé, tío, empiezo a creer que esto es labor de beneficencia ¿Eh? ¿No has oído algo? ¡Está atestado de Roger Lerbs! ¡Fuera! Que se meta este trabajo por donde le quepa Buena suerte ahí abajo, novato ¡Está atestado de Roger Lerbs! ¡Lo espero! ¡La mejor suerte! ¡Veis! ¡Gracias! ¡Haz oído! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando en mi túnel? Esa habitación estaba llena de Meyerlerks. Al menos sabes luchar mejor que esos inútiles. Bueno, al menos te has quedado. Así que creo que te has ganado un ascenso. Eres mi nueva arma. Solo necesitamos a una persona más. Es un amigo. Querrá un buen pellizco, pero ya hemos visto que lo barato sale caro. ¿Quién es ese tío? Es el tipo que necesitamos para acelerar las cosas. Le gustan los artilugios, el dinero y poco más. Primero, creo que es mejor que veas detrás de qué andamos. Tengo que atender algunos asuntos en Diamond City. Dirígete a la tienda de fideos de allí y me reuniré contigo cuando acabe. GUSTER Sí. Las horquillas se te dan muy bien. Luego te pillo. Pide un tazón de fideos y me entretienen. Bobby. Luego te pillo. Pide un tazón de fideos y me entretienen. No te pillo. 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 ¿Ajente? ¿Ajente? ¿Quieres hacer algo divertido? No, corre por las bases. Hazme caso. ¿Qué? ¿Tienes un problema en la vista? ¿Ajente? ¿Tienes algo que decir? ¿Por qué está Mel aquí? ¿Mel? Le pillaron intentando reprogramar el robot barman de la Tap House para que le sirviera gratis. Que quede entre tú y yo, pero yo también lo haría si supiera cómo. Quería sacar a Mel de ahí. De ninguna forma. Cumplirá su tiempo como los demás. Hola, agente. ¿Tienes algo que decir? Te daré 300 chapas si dejas salir a Mel. No subas la voz, ¿quieres? No debería hacerlo, pero venga, si tanto lo necesitas. Bien, puedes irte colega. Vámonos de aquí. Mel. Mel. Siento curiosidad por esto, pero ya hablaremos cuando nos hayamos alejado, ¿vale? ¿Vale? Mal. Siento curiosidad por esto, pero ya hablaremos cuando nos hayamos alejado, ¿vale? 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 ¡Kyle, soy yo! ¡Yo soy un Sith! ¿A qué va el trabajo? ¿Te apetece colarte en la cámara acorazada de Diamond City? ¡Maldita sea! Es un buen golpe. Podría haber suficientes chapas para vivir una larga temporada. Bobby no será trigo limpio, pero al final siempre paga. Cogeré mis cosas y me acercaré a su casa. ¡No te muevas, Sith! ¿Qué has hecho con el verdadero Riley? ¿Y mi hermano? ¡Lo juro! ¡No soy un Sith! ¡No dispares! ¡Por Dios, somos familia! ¡Baja el arma ya! ¡Es un Sith! ¡Nos matará a todos! ¡Kyle! ¡No! Vale, se acabó el espectáculo. En Diamond City no hay Sins. ¿Me oís? Solo estáis vosotros con vuestra maldita paranoia. Me sacó un arma. Mi propio hermano. Estás a salvo. Es lo único que importa. No. No soy un Sith. Se lo dije. Una y otra vez. ¿Por qué no me creyó? Necesito... Un momento. Necesito que te apartes, carroña. Oiga. ¿Crees que ese tipo era un Sith? ¿Qué narices ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Maldita sea! No me creo que haya pasado esto. Oiga. Seguridad se ha ocupado de ese loco. Hola. Deberías visitar mi puesto por la mañana. Commonwealth Weaponry. No me puedo creer que te comas eso. Solo hay una cosa que vale la pena comprar en un account. A veces me pregunto... ¿Nadie contraataca? El instituto debe de tener enemigos, ¿no? ¿Qué? ¿Te volvieres al ferrocarril? Es un cuento de aras, tío. No existe. No, me lo dijo que tío. Yo me trabajo para ti. No existe. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué puedo decir? Aprendí de la mejor. Me alagres. ¿Qué pasa con el nuevo? Ha sido suerte. Llamó a mi puerta buscando trabajo. Obedece y rinde en combate. ¿Qué más puedo pedir? Y además no duele mirarle a la cara. Esta vez no quememos puentes, ¿vale? Bobby. Vale. Aquí estamos todos. Mel, ¿quieres presentar a tu amiguita? Claro. Es Sonia. Este pequeño robot nos ayudará a movernos por la tierra como una rata topo puesta de jet. Tengo muchas ganas de ver lo que hace. Y yo de enseñártelo. Es única. He modificado sus sistemas de radio para que emita pulsos de sonido capaces de aflojar los sedimentos. Mel dice que podremos llegar a la cámara acorazada diez veces más rápido que cavando. Y es infinitamente más seguro que llenar todo de dinamita. Vale. Preparaos. No sé cómo va a responder este sitio. Así que... agarraos. Sonia, te toca. ¡Qué volumen! Gracias por eso, Mel. Ahora usemos a ese robot para entrar en la cámara acorazada. Tu primero, te adoro. Dame un grito si llegas a un punto muerto. Pediré una explosión a Sonia. Nuestro objetivo está en su noeste. Pero puede... Combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? Vamos. No pienso. Deberíamos irnos. Necesitamos a Sonia. Sonia, ya sabes qué hacer. Sonia, ya sabes qué hacer. Pero ahora los Minutemen están allí y eso es bueno. Para ellos, sí. Y supongo que para los demás también. Así que... Sí. Ahora, ¿qué tal un poco de... Vale, pues... Sí, bueno. Llevo un poco de prisa. Llevo un poco de prisa. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mel, si encuentras alguna parte que quieras que reviente Sonia, avisa. ¿Qué pasa? 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 ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Mel. ¡Viva otra vez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos a Sonia 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 Necesitamos a Sonia